profesional. ¿Y tú ahorita dónde estás? ¿Estás en Perú o estás fuera de Perú? Estoy fuera, estoy en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo ya ibas allá? Ya un poco de tiempo, tendré más de tres, cuatro años creo, probablemente. ¿Y el Perú por qué lo dejaste? Probablemente. ¿Por qué? Por amor o por tonto, ¿no? Ah, porque te enamoraste de una chica allá y te fuiste a vivir. No acá, en otro país. Larga historia, pero luego terminé acá, sí, básicamente. Pero inicialmente sí me fui porque me enamoré. Por amor, ¿qué es lo más loco que has hecho?